En Twitter es donde se concentra esta cosa del ida y vuelta permanente, de estar atacando al otro. Me encantaría hacer una versión de la canción de boca con trueno. Me tenía que poner en personaje y muchas veces me costaba. El problema fueron los italianos. Me fui y lo dejé mortificado. Pobre muchacho, te pido disculpas. 27 años después de esa situación. Ícono pop de los 90. No hay discoteca donde no hayas escuchado sus canciones. Un pionero y un adelantado a su época que sabe poner a gozal. Viene a Visatop a contarnos sobre su canción del Mundial, el señor Machito Ponce. Mi nombre es Santiago Rodríguez y estoy con un amigo al que admiro mucho, el señor Gustavo Marcelo Radelli, más conocido como Machito Ponce. Aplausos, presentate. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Yo empiezo la entrevista siempre con la misma pregunta. En este caso es, ¿qué hay que tener para ser Machito Ponce? En principio hay que tener cierto pel de caradurez, más que nada. Un poco de habilidad para jugar con las palabras. Y audacia, un poco de audacia también. La audacia es como una caradurez mejor vendida. Pero sí, creo que esos elementos están presentes en la característica principal del personaje. Hay una canción que igual describe, ¿no? Como es el personaje, que mi nombre es Machito. Dudo que alguien no sepa de vos, pero bueno, ¿qué hacías antes de ser Machito Ponce? Antes de ser, inmediatamente antes de ser Machito Ponce, yo formaba parte del grupo musical, la banda musical de apoyo del grupo de Sacados. Y escribía junto con su cantante Darío, que es amigo mío. Con Darío Moscatelo. Para el grupo y para otros artistas. En los 90 se dio otra vez esa particularidad en la industria de la música, que siempre estuvo, pero que en los 90 recrudeció, por decirlo de alguna manera, que era esto de tener una canción y ponerle un artista a la canción. Entonces muchas veces pasaba que se escribía una canción que para la gente de la compañía discográfica para la cual trabajábamos era un potencial éxito y se buscaba al artista para llevar adelante y para impulsar la promoción de esa canción. Así también nació el proyecto de Machito Ponce. No se pensó primero el personaje y después se buscaron las canciones, sino que fue al revés. Apareció la canción Shorty Ponce. Sí, lo que tenés ahí atrás lo estaba viendo desde activa, te iba a preguntar ya. Acá tenemos, es el libro, edición española del single. La canción apareció y alrededor de esa producción se creó el personaje. Es decir, la canción Shorty Ponce ya existía en su versión original en inglés, el dúo Twenty Fingers con Gillette, la cantante. Entonces simplemente era una secuencia que se repetía eternamente y la chica, había sampleos de la cantante que simplemente decía que no quería un hombre de miembro corto. Pene corto, de pito corto, digamos. Sería la traducción más argentina, sería pito. Porque Dick es una manera, digamos, muy burlona de llamar al miembro masculino. Cuando la gente de la discográfica trae esa canción de Europa, dicen, esta canción mata, pero si no logramos que la gente entienda de lo que está hablando, no tiene ninguna gracia. Entonces traducir literalmente no se podía traducir. La idea fue entonces, qué pasa si hay una voz masculina que le contesta a la chica. Diciendo que no, que es mentira. Bueno, las típicas excusas que hemos tenido los hombres cuando nos forman en ese terreno no es del todo buena. Y un poco así como interpretar al inconsciente colectivo masculino en esta canción. Para darle más misterio y un poco más de gracia y más flow al rap, la idea fue que el personaje tuviese un acento centroamericano. Ahora te voy a poner a gozar. Y así surgió el nombre de Machito Ponce. Bueno, creé el personaje a partir de eso sin saber que después yo le iba a tener que poner el cuerpo al personaje. En el momento de escribir la letra, iba a ser una canción que iba a ir a un compilado, no me acuerdo si fue La Máquina del Sonido o Inolvidable Verano del 95. Conoce uno de esos compilados que la compañía editaba así periódicamente y salió. Lo que pasa es que después la canción tuvo éxito, tuvo muchísimo éxito acá. También tuvo éxito en España y ahí fue cuando había que salir a defenderla. Se especuló. Porque tu carrera empieza más bien por España. Después llega a Argentina. Empieza en España. Yo debutó oficialmente como Machito Ponce arriba de un escenario en España. Porque acá todavía teníamos la idea de que iba a ser un artista fantasma. Cuando la canción pega en España, la gente de España dice, tiene que venir, tiene que venir. Y bueno, acá estábamos pensando en poner a una persona que diera más con el physique du rol. Pero bueno, finalmente esa idea se descartó. Por suerte. Sí, esa idea se descartó y te tenés que ir a España. Y así fue. Me tomé un avión, crucé el océano Atlántico por primera vez en mi vida. Aterricé en Madrid. Esa misma tarde estaba, no sé, delante de 50.000 personas. Porque obviamente no venían a verme a mí solamente las 50.000 personas. Era un festival de radio muy exitoso allá donde había montones de artistas. ¿Tipo 40 principales o algo así? Era 40 principales. No, yo soy de Barcelona. Lo que pasa es que ahora vivo en Colombia porque allá la pandemia pegó un montón. Pero sí, sí conozco los 40 principales. Sí, Barcelona para mí es este... Si tuviera que elegir otro lugar en el mundo para vivir que no fuera a Buenos Aires sería Barcelona. La bohemia barcelonesa. Muy parecida. Me encanta, me encanta, me encanta. Después de esa primera experiencia en España hice un par de viajes más. Y la persona que manejaba mi agenda allá era de Barcelona. Y entonces yo paré en Barcelona. O sea, mi base en España fue en Barcelona. Ahí en el hotel que está arriba de la estación Barcelona Sands, recuerdo. Así que me enamoré profundamente de la Rambla y de todo el paisaje de Barcelona rápidamente. ¿Qué significado tiene Machito Ponce para vos? ¿Es un alter ego? ¿Qué es para vos? Mi relación con mi otro yo ha variado en el tiempo. En ese primer momento fue todo muy vertiginoso. O sea, para poner una analogía con las dobles personalidades de los personajes de Marvel y los superhéroes, en aquel momento era una relación más parecida al increíble Hulk, digamos. O sea, era... No porque yo me enojara y me transformara, pero sí esto era... Me transformo en una cosa que no sé manejar del todo. O sea, era... Me tenía que poner en personaje y muchas veces me costaba. Tenía como mis reacciones encontradas con eso. Después varió una época en que lo dejé y no quería saber más nada. Digo, no, no. No quiero hacerlo más. Y después, en esta última etapa hay como una cosa de disfrute mayor. Una cosa más Tony Stark, digamos. ¿Cómo describís al personaje? ¿Puede ser de irónico, humor, bizarro, absurdo? ¿Qué es que...? Todas esas. Todas esas cosas. Es claramente irónico. Claramente irónico. Muchas veces me preguntaron, ¿qué pasa ahora con toda esta nueva visión acerca del machismo y de la cosificación de la mujer y todo ese tipo de cosas? Y yo siempre explico que de lo primero que se burla el personaje es de sí mismo. O sea, el personaje nace de una canción donde hay una mujer que le repite todo el tiempo que la tiene cortita. Digamos, a partir de eso el personaje no puede ser nunca machista. Y cuando intenta ser machista diciendo que nunca me falla y que soy esto, es completamente absurdo. El personaje se burla del machismo primero que nada. Entonces es irónico, es absurdo, es bizarro, pero también es simpático. Re, re, re. Re, súper requerible aparte. ¿De dónde sale la...? Es un antihéroe, es un antihéroe. Siguiendo una analogía de los héroes es un poco antihéroe. ¿De dónde salen las historias que nos cuentan, machito? ¿Son reales que te pasaron a vos, te contaron? No, no, nacen más bien de la imaginación y de un poco esto que te decía del inconsciente colectivo. Cuando yo escribo la primera letra, que es el rap de The Shording Man, lo primero que busqué fueron giros y expresiones que remitieran a esta cosa latina, ¿no? Esto del pana, brother, que tú sabes, que tú dices y todo ese tipo de expresiones. Pero después esta cosa de la negación acerca o de la justificación acerca de cuán dotado está uno y cuán eficaz debe ser en materia sexual es un poco lo que, por lo menos hasta mi generación y un par de generaciones posteriores veníamos enseñados así por... Desde la escuela, todo. ...el colectivo social. El hombre tiene que ser, siempre el hombre tiene que ser esto y el otro, el otro, el otro. Y entonces un poco tomado desde eso, la mayoría de las canciones de ese primer disco giran alrededor de eso, de que yo soy macho y que me la aguanto y que le doy placer a todas las mujeres y todo eso, pero en realidad, o sea, eso no es así, o por lo menos no es siempre así. No hay calibilidad en ese tipo de cosas. Y después, bueno, alrededor de esta cosa medio pícara de doble sentido con lo sexual y todo eso surgió la idea de escribir el tema Póntelo. No hay nada mejor que un buen sexo, seguro. Póntelo. Oye, pana, ya póntelo. Te lo digo, pana, y no es ya cotera. Que habla del uso del condón. Nos pareció en aquel momento una idea interesante porque estaba todavía aquello del SIDA muy a flor de piel, era una cosa que todavía representaba una amenaza seria para la salud en general. Y entonces todavía había campañas acerca de la concientización de la protección a la hora de tener relaciones sexuales. Y entonces nos pareció bueno poder hacer una canción que se pasara en las discotecas, que se bailara, pero que a la vez llamara la atención sobre ese tema. ¿No crees que fuiste un adelantado en muchas cosas que hoy en día se hace? Por ejemplo, rapear con acento centroamericano en una pista de electrónica. Hablamos de la pista, hablamos de la música, ¿no? Y aparte, hoy en día, no solo los hombres, casi todos los de trap y reggaetón son más chitos, sino que las mujeres ahora también agarraron esa onda. Las mujeres son... P, K, G, todas ya tienen el lenguaje. Tienen todo ese tipo de cosas y además, como se dice, la bebotean mucho. Está bien, es un estilo, está buenísimo. O sea, la verdad, mucha gente me ha preguntado si me siento un pionero y una cosa... Sí, totalmente. Era la pregunta, era la pregunta. La verdad que si lo he sido fue una cosa completamente inconsciente, o sea, no buscada. Yo pensé que quedaba bien al personaje y que entonces hablaba así con todo ese flow, ese color y todo ese tipo de cosas. Me parece que el que rendía en ese momento jamás me iba a imaginar que eso se iba a transformar después en una especie de corriente. Porque, bueno, lo que pasa es que hay mucha gente que viene de la zona en donde realmente se habla así. O sea, cuando viene el reggaetón viene mucho de la zona de Panamá y de Centroamérica y del Caribe. Y entonces era lógico que tuviera ese acento. Lo que pasa es que después, los que continuaron por ese camino, incluso artistas súper argentinos como Tini o como María Becerra... ¿Te tienen así como un referente? ¿Te dijo alguno de esos? Sí, o Nicole, no sé, incorporan esta cosa del acento más caribeño. Incluso hay hasta como una dualidad, porque de pronto tienen momentos en donde suenan argentinas o suenan naturales como son ellas y en determinados momentos de la canción se meten en esta vaina, ya tú sabes. ¿Sentís que eso es como ganar una batalla a todos los que te criticaban, que hablabas con acento de centroamericano? No sé si es ganar la batalla, pero de un tiempo a esta parte yo siento una suerte de reivindicación en algún punto. Realmente no sé si estos chicos me conocen. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no te van a conocer? No sé, no lo sé, no lo sé si me conocen. ¿No te han invitado a hacer un film? Yo sé que, no, todavía no, yo espero que alguna vez alguno diga, abuelo, venga, venga. Claro, no, no. Yo no sé si realmente me conocen, no puedo decir que lo hacen porque me escucharon a mí. Yo lo que sí puedo decir es que lo que yo empecé en algún momento y que era, como vos decís, en cierta forma criticado porque decían, es un falso centroamericano, qué sé yo, hoy es un recurso que se usa sin ningún prejuicio y sin ningún miramiento, lo usa cualquiera. En aquel momento era, ¿y por qué cantás así? Y qué sé yo, y canto así porque se me ocurrió cantar así y el personaje está así, ya está. Hoy nadie cuestiona y me parece buenísimo que los que quieran cantar con un acento y que quieran, digamos, rapear y meterle esa impronta porque le da otro flow a la cosa y me parece buenísimo que lo hagan y está bárbaro. Si yo contribuí para que ellos lo puedan hacer hoy, me siento halagado. Pusiste el pecho a las balas, como quien dice. Sí, sí, puede ser. ¿Qué recomendás a las personas que tienen una idea loca, que quieren subir a internet, ver si les funciona, le da vergüenza? Que lo hagan, que lo hagan. Lo peor que le puede pasar a un artista de cualquier índole es no intentarlo. Parece un cliché, una frase hecha que el fracaso es no haberlo intentado, pero es un poco así, o es totalmente así. Es decir... No se puede saber lo que va a pasar. No se puede saber lo que va a pasar. Yo jamás pensé que veintipico años después de haber escrito esa canción en el patio de la casa de mis padres donde vivía en aquel momento iba a estar hablando sobre eso, iba a estar teniendo que pensar en un show dos días después y al otro día tomarme un avión para ir a otro show. Jamás lo pensé, jamás, nunca. Y sin embargo, aquí estamos. Entonces, si me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Yo no me considero para nada una persona única en su clase o especial o algo así que me pasó a mí porque yo tal cosa, ¿no? La verdad es que yo tuve mucha suerte, pero a la suerte hay que acompañarla con la actitud y con las ganas de hacer cosas. En esta pregunta, que es clásica del canal mío, evitamos la ansiedad. Entonces, me tenés que decir una cosa buena y una cosa mala que tengas. No puede ser la ansiedad, porque es lo que todo el mundo me dice. Entonces, ya la evitamos. No, yo soy el, pará, yo soy the king of anxiety. La evitamos directamente. Primero, soy de Virgo. Entonces, eso ya viene con Virgo ansioso, viene en la parada. El 90% de lo que le dije me dijeron la ansiedad. Por eso ya es un descarte en eso, ya está. Está bien, está descartado. Una cosa, empezamos por la mala, me enojo, se me suelta la cadena muy rápido. Creo que tiene que ver con la ansiedad eso, pero podemos tomarlo como un efecto colateral. Se me suelta la cadena muy rápido, soy de enojarme mucho. Se me pasa enseguida también, pero soy así como, viste, esta cosa italiana de querer patear las cosas, romper. Es un poco aprecioso en ese aspecto. Y la buena, me considero una persona leal. Una persona leal. Súper, súper, súper. ¿Alguna vez tuviste algún problema interpretando al personaje? No, en general no. No recuerdo haber tenido algún problema. De hecho, me he cruzado con mucha gente que podría haberme acusado de apropiación cultural y ese tipo de cosas, pero me he cruzado con cubanos, con puertorriqueños, con venezolanos, con panameños. Y todo bien. Nadie me dijo, eso que tú haces no está bien, brother, porque tú estás burlándote de mi cultura. No. Pero yo imagino que si yo voy a un lugar y escucho, me he cruzado de ir a un lugar y escuchar a gente tratando de imitar a un argentino y que te dice, che, boludo, ¿cómo estás vos? Y vos decís, bueno, no hablamos tan así. Pero un poco sí. Entonces está bien que para ellos la imitación del argentino sea una exageración del porteño, sobre todo. Llegando al italiano, que era casi. Dicen que el porteño, básicamente, más que el argentino, porque el argentino tiene muchos acentos diferentes y no todo es como en Buenos Aires. Es un italiano que habla español. Y un poco es así. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma y cuando llegué a Roma le dije a mi esposa, ahora entiendo todo. El problema que tenemos fue... Somos iguales. Yo soy descendiente, yo soy descendiente italiano, así que los puedo hacer como los judíos que pueden hacer chistes de judíos sin problema, sin que los acusen de antisemitas. Yo puedo hacer chistes de italiano sin que me acusen de tener problemas con la colectividad porque soy de sangre italiana. El problema fueron los italianos. Acá vinieron los italianos y transformaron esta cosa que tenemos los porteños así de efusivos que si nos atan las manos no podemos hablar porque es todo gestual y todo así. Pero bueno, eso es. Decime la mejor anécdota que tenga Machito Ponce. No sé si es la mejor anécdota, pero es una de las que más recuerdo porque en aquel momento trataba de mantener un poco separado, volviendo a la analogía con los superhéroes. Es mi persona común de todos los días al artista que estaba arriba del escenario. Entonces siempre la gorra, los lentes y los brillos. Cuando bajaba del escenario quedaban a un lado y me vestía lo más normal posible para no llamar la atención. Sin embargo, un día venía en mi auto, hacía poquito que se había roto el aire acondicionado del auto, no tenía tiempo de llevarlo a cargar otra vez. Entonces era verano, hacía mucho calor y andaba con las ventanas bajas. Y paro en un semáforo y se me acerca un vendedor de gaseosas, así callejero, y me dice, dice la marca de la gaseosa, ¿no? Una gaseosa maestro, me dice. Y yo entonces lo miro y le digo, no, 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 gracias. Y entonces me reconoce y me dice, dale, con la plata que está ganando con la canción de Samantha me podrías comprar una coca, ¿no? Y me causó mucha gracia porque yo realmente no esperaba que me reconociera un coca colero de la calle. Al final le terminé, me reí y le terminé comprando la gaseosa, pero no esperaba que me reconozca así, en estado natural. ¿Le hubiera dicho que no eras vos? Le digo, ¿no ves que hablo como un argentino? Bueno, no, yo no soy. Esa es otra... Es mi hermano cubano, es mi hermano cubano. Claro, es mi hermano mellizo. Lo hice una vez eso. Una vez fui a una tienda de discos a comprar discos y estaba comprando, como verás, soy muy fan. Todavía tengo todos los CDs, todavía soy fan del formato físico, los vinilos y eso. Había ido a comprar unos CDs porque en esa época cada tanto decía, bueno, la plata de este show me la voy a gastar en CDs. Entonces iba y compraba montones. Todos. Entro a la tienda de discos, una cadena muy famosa de los años 90 acá en Buenos Aires, y se ve que uno de los chicos que atendía ahí en la tienda me reconoció y puso el tema. Yo me quedé frisado así, como si nada. Y entonces cuando llego a la caja para pagar los CDs que había comprado, me sonríe y me hace así como, sos vos, ¿no? Y yo, con cara de póker y nada. ¿Póker Machito Ponce? Yo le digo, ¿quién? Machito Ponce, el que canta la canción. No sé, le digo, ¿vos te parece que si yo cantara esta canción llevaría un disco, no me acuerdo si era, ponele ACD o Pink Floyd, un disco que no tenía nada que ver con eso. Ah, bueno, disculpame, disculpame, no, 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 no hay problema. Pero ahí sí me fui y lo dejé mortificado. Pobre muchacho, te pido disculpas. 27 años después de esa situación, pero bueno, me divertí haciéndome un poco el desentendido. ¿Cuáles son las tres canciones de Machito Ponce que más te gustan? Bueno, póntelo. El sexo no es malo, no es peligroso. Si sabes hacerlo es más bien sabroso. Pero anda rondando una vaina asesina. Que no la cura con penicilina. Es la que más me gusta por esto que te decía, de que dentro del estilo así gracioso y humorístico, tiene algo interesante en la letra. Samantha. Ella bien sabe todo lo que quiere. Cómo conseguirlo y quién lo tiene. Vive de juerga, se pone a la vista. Para salir en toda la revista. Porque bueno, es la canción más conocida y sobre todo la canción que digamos me cambió, me corrió del circuito de discotecas y de radio de música electrónica o de música bailable. Ahí dio a conocer a otro público que no consumía eso y de pronto empezó a escuchar la canción porque la pasaban en los noticieros y en los programas que abordaban el tema del caso que fue el que generó la canción. Y en tercer lugar, yo diría que Liquid. Liquid es una canción que me gusta mucho hacer en vivo. La dejo para el final porque generalmente es la canción que la gente más disfruta. Esas son las de mi top 3. Sin embargo, de las canciones que he escrito, hay una que no es de Machito Ponce sino que es del grupo de sacados. Es la que más me gusta de todas las que he escrito, que se llama Más de lo que te imaginas. Más de lo que te imaginas. Me estoy portando mal y me fascina. Esa es mi canción favorita. Me estoy portando mal y me imagino. Y me fascina. Me fascina. Pensé que era de sacados. Ah, porque vos tocabas antes en de sacados. Claro, la canción sí. La canción la grabó de sacados, pero la escribimos juntos con Darío, el cantante de sacados. En general, la mayoría de las canciones se las hemos escrito juntos. Y vos eras baterista, ¿no? Yo tocaba la percusión, sí. Ahora, en este mundo que nos toca vivir, cualquiera puede comentar cualquier cosa. ¿Cómo te llevas con el hate? No he tenido mucho hate, quizás porque no soy muy tuitero. Prácticamente ni lo reviso. Me parece que ahí donde se concentra, tal vez estoy equivocado y es un prejuicio. No, tenés razón. La verdad que tenés razón. En Twitter es donde se concentra esta cosa del ida y vuelta permanente, de estar atacando al otro, crachando, como se dice, que alguien tuiteó una cosa y otro va y le contesta. Soy más de la guardia vieja de Facebook y ahora bastante más en Instagram, en mi red favorita. ¿Y Instagram tiene que le bloqueas el número de teléfono y ya no se puede crear otra cuenta y bardearte? Eso es lo mejor. Sí, pero tengo que decir que la gente me trata muy bien. A veces creo que exageradamente bien. Creo que a tanto par de bifes me vendrían bien para no sentirme tan dulce. Pero en general la gente me trata muy bien y últimamente siento que no solo a la gente, sino hay como un respeto de otros artistas, sobre todo quizás artistas que vinieron después que yo y que son de otra generación y se acercan y me dicen que escucharon mi música y todo y eso es importante para mí. Vos sos un ícono, Pop. No sé si te planteaste eso alguna vez, pero sos un ícono, Pop. No, para nada, para nada. La verdad es que a veces me cuesta, esto no es falsa modestia, me cuesta ubicarme en ese lugar. Yo hice lo que hice porque me divertía hacerlo. Es como que tiré la moneda al aire y la moneda cayó para el lado que me trajo suerte, digamos. Y acá estoy tiempo después. Pero yo lo estoy disfrutando mucho más ahora que en aquel momento. Es que la gente entiende más ahora. Muchísimo más. En aquel momento era como que incluso para mí mismo yo me tenía como que justificar y dar explicaciones de por qué. Y ahora de pronto siento que viene y se me acerca gente y me dice, me encantan tus canciones. O sea, de pronto gente que todavía no es de mi generación, que no necesariamente... Porque digamos, en el terreno de lo nostálgico de aquel que lo vivió y que ahora va a las fiestas retro, esa es como, digamos, ahí uno tiene la batalla ganada, ¿no? Porque sabe qué fibra toca ahí de la nostalgia. Pero cuando viene alguien que no vivió en aquella época y te dice, descubrí tus canciones y me encantan y me ha pasado, realmente es una satisfacción grande y es una caricia así para el ego también, porque no, hay que reconocerlo. No se puede ser artista si no tenés un poquito de ego. Con la dosis necesaria, que se pueda manejar, está muy bien. Cuando te excedes en esta cuestión del ego, empiezan los problemas, ¿no? Porque también te distorsiona la realidad y de pronto te crees que sos Chris Martin llenando River diez veces. También te digo algo, ¿no? Ahora con las redes sociales, la gente puede acceder a decirte lo que piensa y lo que siente. Eso tiene mucho que ver. Pero en general la gente se refiere a mí con mucho aprecio y cariño y yo lo súper valoro porque en un momento en donde en general se destaca esta otra parte, la del odio o la del ataque o la de la descalificación sobre todo, me parece... Pero es imposible. Contigo, con Yacimel, con King Africa, es imposible que poder tener algo en contra no tiene ningún sentido. O sea, son gente que marcaron una época, abrieron un camino, tienen todo a favor y no le hicieron daño a nadie, hicieron la suya. Eso es verdad, que no le hicimos nada a nadie. Eso es cierto, o sea, nosotros... No lo dieron alegría. Cuando alguien da lo mejor de uno, ¿por qué tenés que criticar? Es verdad, es verdad. En este aspecto no tengo conflictos con mi ser. ¿Creías que la canción de Boca se iba a viralizar tanto? ¿Cuánto la hiciste? Mirá, en el momento que yo hice la canción de Boca, no era la mejor época de Boca. Es un hilo. Venía de varios años sin ganar torneos ni nada. O sea, yo la hice justo un año antes que viniera Bianchi, que fue el que, digamos, cambió. Así como ahora le tocó a River con Gallardo, en aquel momento nos tocó a nosotros con Bianchi, que cambió el paradigma de lo que era ese momento de Boca y lo volvió a poner al nivel que, bueno, que todos los luchas de Boca esperábamos volver a tener. Que eran títulos internacionales, ganar torneos locales seguidos, ser un equipo importante, poder medirse con los poderosos de Europa y no pasar vergüenza y, de hecho, ganarles a un par de ellos. Y la canción se usó mucho en ese periodo. La usaban los noticieros cuando el equipo volvía por ahí de ganar la Copa Libertadores o de Japón y ponían la canción. Así que, para mí, como hincha de Boca, es un orgullo que esa canción haya quedado metida en el inconsciente de todos los hinchas de Boca. Cuando decidimos subirla a las plataformas, le cambié la letra porque, como te decía, en esa letra no estaban ni Bianchi, ni Riquelme, ni Palermo, ni El Mellizo, ni Tevez. Había un montón de jugadores que merecían ser mencionados en la canción y que en la original no estaban simplemente porque no habían sucedido todavía. Ahora está sacando Por Otra Noche Mágica, que es la canción que hiciste para el Mundial de Qatar, un homenaje a los campeones mundiales de Argentina. Sí, es un homenaje, en realidad, a todos los jugadores de la selección argentina, en especial los campeones del 78 y el 86, y también un poco aquel equipo del Mundial del 90, por eso el título Por Otra Noche Mágica, en referencia a la canción del Mundial del 90, que es para mí, y creo que en esto vamos a coincidir con el 91. Sí, es la más linda. Es la más linda del mundo mundial. Entonces, quisimos tomar un poco ese espíritu de esa canción y transformarla en una nueva canción, en donde entonces pedimos otra noche mágica como aquella del Mundial del 90, y las noches mágicas, o las tardes mágicas, en el caso de México 86, esas grandes alegrías que tuvimos como hinchas de la selección. Así que bueno, ahí está, ya está subida a las plataformas, la pueden escuchar en Spotify, YouTube Music, iTunes, creo que ya está subida prácticamente a casi todas. ¿Por ahora es solo la canción o viene con algún disco planeado? No, por el momento es solo esta canción, porque esta canción tiene obviamente una temporalidad, que es ahora, durante el Mundial, ojalá que a la selección le vaya bien. Perdón, acá viene mi asistente. Quiero pintar con toda la audiencia por el triunfo de la selección, que llegue lo más lejos posible. Y esto no lo digo desde el egoísmo de que... Junto con Uruguay, junto con Uruguay, yo soy de Uruguay. Ahí va, ahí va. Ojalá, ojalá. Ojalá decirte una cosa, y esto no es demagogia para contigo, ni para con nadie. Me caen muy bien los uruguayos. Cada vez que voy a Uruguay la paso excelente, me tratan muy bien, me quieren mucho allá. Sí, 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 en Uruguay explotaste. La verdad es que, más allá de la rivalidad futbolística, me pasa lo mismo con Brasil, un poquito menos, pero me pasa lo mismo. O sea, está la rivalidad futbolística, pero la verdad es que... No, pero creo que no hay, en el mundo no hay ninguno de dos países que todo el mundo le diga países hermanos como a nosotros. Creo que no existe eso. Me parece que es cierto eso. Creo que no hay un vínculo entre estos dos países tan grande como los que tiene Argentina con Uruguay. Con sus vaivenes, ¿no? Es una relación de hermanos a veces un poco más conflictiva, a veces un poco más light, pero está bien. Nos necesitamos, nos necesitamos. Sí, 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 sí. Por supuesto, por supuesto. Seguís también con el Tour 390, junto a Kinafrica, Yassi Mel. Bueno, ahí tenés un uruguayas y suruguayas. Así que sí, bueno, estamos con ellos ahora, este fin de semana. Nos tocan en Santiago del Estero, junto a Los Pericos, algo que me tiene muy entusiasmado, porque la verdad es que es una banda que me encanta. Bandón, bandón. Y además me llevo muy bien con ellos. Los conozco desde hace mucho tiempo. Me encanta la idea de compartir un show con ellos. Es un honor, además, porque son realmente de las bandas que todavía siguen tocando. De acá, de lo que es el rock argentino, una de las más grandes, de las mejores, la que tiene más trayectoria. Me encantaría que me inviten a cantar un té. Voy a ver si los persigo un rato ahí en el hotel para que me inviten a cantar un té. Podría poner, me gustaría cantar un té con Los Pericos. Yo te aviso. Si lo logré, te aviso para que lo pongas en la nota. Y finalmente lo hice. Señores, señores, un apóstol para Maxito. ¡Vá, vá, 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 sal! Me contabas que estabas en el programa de Tinelli, como jurado. Esto no se lo cuenten a nadie. El programa se graba. No, esto sale dentro de tres semanas. Puedes contar lo que quieras. Mínimo tres, cuatro semanitas entre que di. Está bien. ¿Qué agua? En tres semanas ya voy a estar al aire. Entonces, podemos, si querés, podemos retomar la pregunta. ¿Vas a estar en el programa de Tinelli? Yo digo, ¿estás en el programa de Tinelli? Yo te puedo decir. Ah, bueno. Sí, sí, estoy. ¿Estás en el programa de Tinelli? Sí. Me invitaron como jurado en un par de programas. La verdad que la pasé bárbaro. Pensé que iba a ser más complicado. No por nada en especial. Digo, la televisión suele tener estos ritmos locos. Así que todo es medio histérico. Yo trabajé en tele cuando era mucho más niño. Antes de Machito Ponce en producción. Y recuerdo que nos tenían así. Y supuse que un programa tan importante como ese iba a ser así. Gente gritando, histérica. Vamos por acá. Vamos al corte, Carlos. Pero no. La verdad que la pasé re bien. Me trataron muy bien. Y me volvieron a llamar. Y dije, sí, acepté. Y me encantó estar rodeado de gente, de artistas mucho más famosos que yo. De artistas famosos como yo. De aspirantes a artistas que tienen un talento increíble. Y sobre todo el nivel de los participantes que me voló la cabeza. Son tremendos que decís. ¿Qué hace esta gente en un concurso y no está grabando discos o arriba de un escenario ya? Porque hay un nivel espectacular. Una cosa que hace muchos años, antes de que empezaran todos estos programas. Uno no tenía noción de cuánto talento hay acá. Realmente uno creía que esa clase de gente vivía en Nueva York. Sí, ¿no? No, bueno. Ya en Estados Unidos levantás una bandosa y te aparece un moreno que baila, canta. Un músico de sesión. Vas por la calle y escuchás o Carlos la guitarra. Un tipo. Bueno, músicos por ahí acá había. Acá lo que uno suponía que no había tanto era cantantes y actores, bailarines. Gente formada para la comedia musical. Y no es que no había. No había dónde mostrarse. Ahora están estos programas. Está buenísimo. Y la verdad me encantó la experiencia. La pasé muy bien. Y espero que me sigan llamando porque me gusta. Me gusta todo. Todo, todo, todo. El momento del programa. Me gusta lo que se genera con los otros artistas en los intervalos. Me gusta escuchar cantar a la gente que participa. La pasé muy bien. La estoy pasando muy bien. Si pudieras hacer un feed con alguien vivo o muerto, ¿quién sería? Qué buena pregunta. No voy a ser muy, muy pretencioso porque uno podría decirme cantaría cantar con Freddie Mercury. Eres el más solicitado. El más solicitado. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto. Prefiero bajar unos cambios y poner algo que podría ser. Hablamos de la canción de Boca. Me encantaría hacer una versión de la canción de Boca con Trueno. También es súper bostero. Me encantaría poder hacerla. Te tiré un título. Sí, esa va seguro. Así que bueno, si está Trueno escuchando o Nick y Nicole está escuchando que le avise a Trueno que lo estoy buscando. Uy, se muere. Le llega este video y se muere. Los que sigan a Trueno en las redes y vean este video, etiquétenlo en esta parte. Ya tenemos el título, eso seguro. ¿Tenés algún otro proyecto que nos quieras contar? Bueno, soy una persona muy versátil también. Hago algunas otras cosas aparte de lo de Machito Ponce. No es mi principal fuente de ingresos. Tengo otras cosas. Menos fuente de ingresos es esta otra cosa que estoy haciendo. Ahí ven un disco de Charlie García de fondo. Además, con unos amigos, tengo una banda que se llama Nuevos Vagabundos. Hacemos canciones básicamente de Serú Girán, la banda de Charlie. Pero ahora estamos incorporando algunas cosas de Charlie Solista también para no hacerlo tan retro y alcanzar a otras generaciones también. Y disfruto mucho de hacerlo. No lo puedo hacer muy seguido porque en estos momentos la actividad con Machito Ponce, por suerte, me está demandando mucho. Que acá está fin de año prácticamente todos los fines de semana ocupados. Así que, bueno, esa es otra cosa que... ¿Ahí que estás tocando batería? Soy uno de los cantantes. Es una banda que tiene tres voces muy trabajadas, con armonías y todo. Así que el cantante principal, digamos, sobre todo en los temas que originalmente cantaba Charlie. Digamos, no es una de estas bandas tributo que clona incluso hasta los temas que canta uno. Hasta la apariencia física. Claro, y hasta la apariencia física. Yo, digamos, en vez de tener el bigote blanco y negro, tengo el bigote más negro que la barba. No, digamos, no es que yo haga de Charlie García. Simplemente canto algunas canciones. Las que mejor me salen, nos vamos repartiendo las canciones de las que mejor me salen. Para empezar, somos cinco. O sea, ya no es una clonación porque ellos eran cuatro. Entonces, ya no es, como hay otras bandas, absolutamente respetable eso. No estoy cuestionándolo de que, ya que mencionamos a Freddie Mercury, tenés una banda que hace cover de Queen, son cuatro. El cantante, el guitarrista, el baterista, y todos hacen su parte. Acá, lo que nos interesa es que suene lo mejor posible. Entonces, las voces nos las vamos repartiendo de acuerdo a cómo suena mejor. Hemos hecho algunos shows últimamente y la pasamos muy bien con eso también. Si pudieras hacer algo imposible, ¿qué sería? Hay una fantasía que tengo yo desde muy chico, pues variando el destino. Pero viajar en el tiempo, me encantaría. ¿A qué momento? Me gustaría estar en Liverpool en el año 61. ¿Por los Beatles fuiste al estudio de Abey Road? Y audicionar para los Beatles. Por ahí les sacaba el puesto de ritmo, mirá. No me animo a tanto, no me animo a tanto, no me animo a tanto. Y además, yo soy de los... Pero con Darío fuiste a una sesión privada. Sí, sí, fui dos veces, fui dos veces a Liverpool. Una fui solo a Liverpool y Londres. Una fui solo, hice todo el Tour Beatle. Ahí tenemos un cartelito. Hice todo el Tour Beatle por Liverpool. Obviamente me saqué en Londres, me saqué la foto cruzando Abey Road. Que hay que esperar un montón de tiempo para eso. Sí, hay que esperar un montón de tiempo. Yo a veces pienso que si fuera el intendente o el jefe de gobierno... Lo cerrás y cobrás la entrada. Cierro y cobro la entrada. Es más, y además pongo un soporte para ubicar la cámara que enfoque exactamente en el ángulo de la foto original de Abey Road. Y eso también lo cobro también, aparte. Con él. O sea, es decir, usted pone la cámara acá y va a sacar el ángulo perfecto. De hecho, me he sacado la foto. Y después, un tiempo después, Darío tuvo la oportunidad de ir, ingresar a Abey Road a una conferencia donde te contaban la historia del estudio. Por supuesto, gran parte de esa historia tenía que ver con los Beatles. Y yo no pude ir en esa primera oportunidad. Él además después fue a grabar a Abey Road porque él trabaja con Ricardo Montaner ahora. Y una de las grabaciones de cuerdas que hizo para uno de los discos de Montaner es como su ingeniero de sonido. Tuvo la chance maravillosa de poder ir a Abey Road a grabar profesionalmente. A usar el estudio y sentarse en la consola y grabar. Que realmente me siento muy feliz por él porque es como un sueño hecho realidad. Volvimos unos años después y pudimos entrar a Abey Road porque hubo de estos estudios abiertos que se hacen cada tanto. Conseguimos nuestro lugar y ahí estuve conociendo los estudios. Y también volvimos a Liverpool a hacer el tour. Pudimos entrar a la casa de John y de Paul. Y en la casa de Paul pudo tocar el piano. Ahí estuvimos cantando. No hay testimonio de eso porque no te dejan grabar. Pero estuvimos. Antes de finalizar, yo hago un juego personalizado para cada uno de los entrevistados. Como vos sos un gran conocedor del léxico centroamericano, ¿no? Y yo vivo en Colombia. Le pregunté a un par de amigos, le digo, tírenme en frase que hoy tengo... No conozco, no conozco. Colombia es uno de los pocos países de Latinoamérica que no conozco más que el aeropuerto de Medellín que hice una escala en un viaje. No tuve la suerte de ir a Colombia. Pero bueno, ahí es como en Argentina tienen acentos muy diferentes. El de Barranquilla habla de una manera, el paisa habla como de otro modo. Sí, sí, sí. Con acentos, diferentes acentos y formas de hablar. Y hoy como estamos con un pionero y un profesor de la lengua centroamericana, tengo algunas preguntas que le pregunté a amigos colombianos. Y a ver si adivinás las palabras. Capaz que las sabés, pero puede que algunas las adivines. ¿Qué es un gamín? No. Gamín es delincuente. Anda anotando para las próximas canciones. Está bien. Delincuente. Tenemos tombo. No, no sé. Me estás liquidando. Claro, no. La idea es que las adivines. Tombo, tombo. Puede venir de... No sé. No se me ocurre. Acá tombo sería botón al revés. No sé. El tombo es la policía. Porque si te pega, te tumba. Ah, mirá. Acá se le dice... En Buenos Aires, básicamente, se le dice botón. Al policía que es tombo al revés. Pirobo. Está famosa. Algunas canciones la tienen. Pirobo. ¿Tiene algo que ver con el sexo, Pirobo? No. Pirobo es desgraciado. Ah, mirá vos. Este Pirobo, mira lo que hace. Es algo así seria. Porque aquí en el lunfardo antiguo, Pirobar, un verbo Pirobar, era una manera muy despectiva de hablar de las relaciones sexuales. Pero bueno. Me quedan estas tres y estoy muy seguro de que la última, porque ya no es una palabra sino una frase, puede que la adivines. Por ahora voy reprobando el examen, seriamente. No, pero ya tenés un montón de info. Se viene otra canción con esto. Sí, sí. Que es ser una abeja. Abeja, ¿qué es? Y ser una abeja ahí me suena a una persona que va como picoteando por todos lados. Sí, es ser un vivo. Tomando un poco de cada cosa. Ser un vivo. Sí, bueno. Esa es abeja. Está bien. Esta la adivinás seguro. Guaro. Estás tomando guaro. Alguien va, una persona, un vago, una persona que no trabaja, una persona... Guaro es licor. Al viviente. Licor. Tomar guaro. Ah, mirá vos. Bueno. Acá si venís, bueno, cuando vengas a Colombia en la playa vas a escuchar guaro, 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 guaro. Sí, te voy a decir. Sí, sí. Trae todo. Trae todo. Y la última es meter los cachos. Meter los cuernos. Esa sí la sé. Sí, esa sí. Esa sí la sé. Esa es una clásica de acá. Esa la sé porque además hay una banda de allá que se llama Piso 21, que tiene una canción ahora que habla de meter los cachos. Esa es clásica de acá. Hola, ¿qué tal? Amigos de todo el mundo, aquí les saluda Machito Ponce. Quiero invitarlos a todos para que próximamente vean una entrevista exclusiva en Visatop, un canal que los va a poner a gozar. Hablás así y la gente, ¿qué le pasa? Se ríe. Se muere, ¿no? Es gracioso porque yo generalmente ya no hago mucho el acento en las notas y todo eso, pero siempre pasa esto. Entonces, bueno, todo bien, ahora hacerme el personaje un rato. Entonces, ahí es como cuando yo entro y hablo y digo, yo no, bro, ya tú sabes, aquí estamos. Va a ver a la gente. Con esta vaina y todas esas cosas. Despedite como quieras. Realmente ha sido una linda conversación. No la sentí como una entrevista, la sentí más como una charla y me parece que eso está bueno porque uno se puede soltar y no estar tanto especulando con qué cosas dice y qué cosas no se suelta. Yo estoy muy peligroso en ese aspecto porque, como verás, hablar no me cuesta. Entonces, muchas veces flasheo confianza rápidamente y digo cosas que por ahí después no tendría que haber dicho esto. Pero, bueno, fue una linda entrevista. La pasé bien, así que te agradezco mucho y ojalá la gente la disfrute tanto como la disfruté yo mientras la hacíamos. Gracias.